La institución del 93, la que nos bajó la falta a favor del burgués. Estos, estos contrarios. Yo traje a Cancelero por primera vez a Perú. Mi billetera, mi tarjeta, fue la que pagó su pasaje, pagó su estadía acá. Mira, mi neto, mira, este es Petro Perú. Le pusieron su condón y le dijeron, ah, no, en la puntita no, ni tampoco por acá. Cuatro de seis, cuatro de seis. Acuérdate, ahorita vuelvo. Mi neto, por supuesto que te voy a dar una lista de empresas nacionales que lo hacen bien, están en azul. Pero también te voy a dar un caso de éxito, te voy a dar un caso de abuso, te voy a dar una experiencia personal y una oportunidad para los tígeres, que tú que eres un tíger. Neto, como te decía, ya en los comentarios, no uses la palabra total, porque total, nada, eso es ideología. Si tú tienes esa fe, ese dogma, no hay nada que hablar, hermano. Tú tienes derecho a creer en las vacas si quieres. Pero eso no le hace bien a una nación, no le hace bien al Perú. Eso déjalo para los fachos, para los miléis, esos que no, todos nos miran desde el hombro, hermano. No, no discutamos por ahí. Hablemos de ideas. ¿Quieres la lista? Mira, hay un holding peruano. En este holding hay 34 empresas peruanas. Muchas de ellas acaban en azul, hermano. Entonces, ¿hay empresas peruanas que hacen buena gestión? Por supuesto, empresas estatales, nacionales y extranjeras también. Hay casos extranjeros, por supuesto. Alemania, las asiáticas. Pero para que no me pongan el pero de la distancia, ahí te pongo dos casos nomás. La chilena y la petrolera, la colombiana, ¿no? Ecopetrol. Neto, lo que te quiero decir es que se puede hacer buena gestión. Claro que se puede. Que hay que mejorar, hay que perfeccionar, por supuesto. A Petro Perú, ¿yo qué le haría? La del pescado, pejón. Tú cuando comes pescado, ¿qué le haces? La fileteas, ¿sí o no? Sacas los huesos, sacas el esternón y te comes la pulpita. Lógico que hay gente ahí que tiene sueldos dorados. O ponen de su parte, o se dan para afuera. Hay que filetear. Hay que hacer una buena gestión como lo hacen estas empresas y un holding peruano. Y tú dirás, seguramente, o espero que no, pero algún facho por ahí va a querer ningunar a las empresas peruanas. No, esas empresitas solamente llegan al 3% de PBI. Y sí, pues, huevón, pero con gestión peruana. Pero ¿sabes qué pasa? Que más del 50% de usuarios de luz y de agua lo hacen a través de estas empresas peruanas. No va a luz del sur, no va a luz del norte. ¿Por qué? Entonces pensamos que la empresa privada es la que nos da luz. Porque, hermano, vivimos engañados aquí en la costa, en las metrópolis. Pero ándalos, anden, mi hermano lindo. Anda, ve cómo la gente sufre. Yo te puedo hablar muy bien del pueblo de mis abuelos en Cajamarca, hermano. Y no un pueblo chiquito, ¿ah? 80.000 personas más o menos, pueblo promedio en los Andes. ¿Crees que hay bancos? Dímelo. Yo te hablo con la piel, papi. Yo he estado ahí. Lo único que hay es banco en la nación. Y así hay un montón. Empresa peruana. ¿Por qué no va? ¿El banco BCP o no va a interrumpir con otros? ¿Por qué? Dímelo. Porque como tú dices por ahí, la empresa privada es qué? Business. Easy money. Make money. ¿Me entiendes? Yo soy emprendedor neto. No le pongas moral, ética al dinero. El dinero es frío. El dinero es gánster, huevón. Dinero es dinero. ¿Para qué uno pone un emprendimiento? ¿Quién chucha pone un kiosquito en la esquina si no es para hacer dinero? Ah, siempre y cuando el rol sea financiero. Pero las empresas peruanas, meto, estas que te hablo, no todas tienen rol financiero. No las puedes medir a todas. Hay empresas que tienen un rol social. Hay empresas, como dice un experto, que tienen por naturaleza a veces ir a pérdida. ¿Por qué? Porque se encargan de ir a ver los residuos que otros cunchazos, no, privados y también estatales, dejan en la naturaleza. Por ejemplo, mineras, ¿no? Residuos mineros. Ahí puedes ver la lista, hermano. Entonces, no hablemos de todas las nacionales o malas. Todas las privadas son buenas. Venga, hazme un hijo. No, papi. Ni tampoco le pongamos condones a las empresas porque eso es castrarlas. Ahorita te explico por qué. Entonces, te voy a dar el caso de éxito, Mineto, ¿no? Ya que dijimos que hay buenas y malas en privado y en esto. Y para rematar acá, yo he trabajado en privadas corp, internacionales, hermano. Y he visto cada mierda, ¿ya? Lo que pasa es que Levita se queda para ellos. Y todo el perjuicio, ¿sabes cómo va? Con los lobbies y la corrupción a la parte del Estado. Pero como es privada y es capital privado, ya no cuenta como corrupción. Sigamos con el caso de éxito, Mano. Mira, hay una empresa, caso de éxito, hay una empresa nacional, petrolera, que hace el negociazo en la región. Ellos no tienen petróleo en sus tierras. Pero ¿sabes qué han encontrado? Un vecino que son unos huevones. Entonces, van y le compran el crudo de estos huevones. Emprendimiento Puro, ¿ah? Van, le compran el crudo y le dicen, oh, gracias por venderme, gracias por venderme tu crudo. Ahora buscan a su cliente para venderle, ¿no? Lo refinan, lo convierten en gasolina. Caso de éxito, ¿ah? ¿Y a quién crees que se lo venden? Al mismo huevón que le vendió el crudo. ¿Quién es el país que tiene este caso de éxito emprendedor? Chile. ¿Y quién es el país huevón que le vende la materia prima y que luego le compra el producto final? 80 dólares más caro. Nosotros. Caso de éxito en la región. ¿Te parece a ti justo? A ver, hermanos. Vamos con nuestro Petro Perú a hacerle lo mismo en Chile y Ecuador. ¿Nos van a dejar? Para empezar, ni siquiera podrían porque hasta donde entiendo el artículo 60 nos dejaría uno. Ah. Muy bien. Pese a caso de éxito. Espero que te haya gustado. Caso de abuso. ¿Ah? Hace 30 años, hace 30 años, se firmaron que los contratitos en el 93, el chino con la constitución del 93, la que nos bajó la falta a favor del burgués. Estos, estos contratitos. En esos contratitos decía, explorar más pozos, explorar y, ¿verdad? Extraer, explotar los pozos que ya les estoy dando. 30 años después. ¿Qué hicieron? Ah, no. Los chinitos también de estatal dijeron, no. Nosotros solamente extraer de estos pozitos. Explorar, mucho riesgo. No convenir. Mejor sobornar acá, sobornar. Meterles prensa huevona y lo hueviamos. No cumplieron. No cumplieron esto. Si hubieran cumplido, pues, ¿qué le diríamos hoy, no? Gracias, hermano. Te di tantos pozos. Producimos 150 mil barriles de petróleo. Ahora producimos 300 mil. Bien, la empresa privada, que siga, renovemosla 30 años más. Pero ese no ha sido el caso, hermano. No exploraron. No hicieron más upstream, hermano. No hicieron más, no hicieron más exploración. ¿Te parece a ti, correcto? ¿Te parece una buena gestión administrativa? Como bien dices por ahí, que es lo que tú, tú suscribes, que es la privada. No, pues, ¿cierto? Seríamos claros que no. ¿Te parece buena administración de la privada? Cagarnos el mar de grau. Por 30 años. ¿Te parece buena gestión? ¿Te parece buena gestión que esos mismos, esos mismos, esa misma empresa, privada, como te gusta a ti, no quiera venderle a Iquitos ni al oriente petróleo refinado productos? ¿Por qué? Porque el volumen no le es rentable. Entonces, ¿quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? ETP. PetroPerú tiene que ir a venderle allá al oriente. Porque, como bien dice la Constitución, el rol del Estado, o así se interpreta, es subsidiario, donde el privado no puede o no quiere ir. Y a PetroPerú, ¿qué le han dicho? Le pone un condón. Pero entonces aparecen personas mal informadas, con buen corazón, como vos sé, o personas mal intencionadas, malditos vendepatrios de la gran puta, que dicen, no, PetroPerú, ¿qué acta quebrada? Claro, pe imbécil, si le has puesto un condón, donde le dices, ah, no, el crudo, tu crudo, yo te lo compro a 20 dólares, cruzo la pista y te lo vendo a 80. Te mocho acá, y luego te voy a castrar en la puntita, porque tus 600 grifos que tiene en el logo PetroPerú no son tuyos. No son tuyos, están con un dealer ahí. Entonces tú dedícate acá al medio nomás. Ah, pero si estás en rojo, te voy a medir igualito, te voy a ver los mismos KPIs igualitos que los privados. ¿Es justo o no es justo? ¿Ah? ¿Es justo o no? ¿Y por qué no baja el precio? Porque cuando bajas estos 600 grifos, entre otros pichirruches con chas de su madre, cuando baja el precio internacional, no baja porque tenemos una ley de paridad. No hay competencia. Entonces, ¿quieres ver a esta empresa mejor? Dale su crudo, dale sus pozos como hizo Castillo, dale lo de este uno. Tal vez no le des todos, no le des lo del mar. ¿No? Porque eso más, entiendo que requiere más tecnología. Pero dale lo que necesita, porque acá tienen una refinería ya hecha, que costó un montón, que robaron un montón ahí los españoles que se fueron de pendejos también ya. Pero ya tape. O sea, ya está el carro y se lo vas a regalar a los privados, los que no quieren venderla en guiquitos. ¿Ah? Lo... Puta, mejor vendes a la petrolera chilena, pues, ¿no? Vendes patea. Bueno, Neto, ahí está la lista, mírala. Y a Petro Perú ya sabe lo que hay que hacerle. ¿Ah? Ahora vamos a hacer las monedas, pues. Ah, la experiencia, la experiencia. Mira, Neto, en mi poca experiencia de pulga emprendedora, hay proyectos que tienen, sí, un objetivo financiero. Claro, yo he hecho miles de eventos de rap, por ejemplo. Yo traje a Cancelero por primera vez a Perú. Mi billetera, mi tarjeta fue la que pagó su pasaje, pagó su estadía acá. Con el objetivo de ganar money, easy money, porque soy emprendedor. ¿Algún problema con eso? Ninguno. Porque Cars One dice que uno de los pilares del hip hop es el emprendimiento y la autogestión. Ahí sí, doctor, tres mil ejemplos. Pero hago otros eventos donde la misma tarjeta la paso para hacer eventos sociales. Aquí envía El Salvador, El Rapsoe de la FSTC. Donde no pretendo ganar, donde yo sé que desde que paso voy a perder dinero económico. Pero socialmente contribuyo a mi cultura del hip hop. No todo es dinero, mano. No puedes medir a todas estas empresas, a estas del holding peruano, porque todo es dinero. No, hay unas que tienen un ámbito social. El 50%, ya te dije, le da luz y agua a empresas peruanas. Más, el 60% incluso. Ahí te la dejo neto. Ahora sí me voy. Y ya regreso. Más rato.